Decía que hace mucho tiempo que no han intervenido en cartaz, pero no estudié mucho tiempo afuera. Quiero compartir con ustedes dos experiencias. Una es el trabajo que hicimos con nuestros compañeros respecto a la compañera Sala, de esa política, y nuestro trabajo en Europa alrededor de esto. Y bueno, debo decir que hemos tenido, no solamente nosotros, yo participo un poco menos por nuestra ley de salud, pero compañeros que hicieron mucho trabajo y tiene su resonancia internacional el tema, no solamente por el lado que hicimos nosotros, sino varios grupos que están dando vueltas por Europa y hablando en distintos lugares, incluso se habló con Francisco el tema, con el Papa Francisco. Y yo por un lado, por otro lado comentarles que, bueno, he estado bastante participando de los debates acerca de Podemos en España y me parece que hay algo que sería quizá interesante pensar de ese debate que se dio, para los que no lo siguieron, les comento brevemente que Podemos esperaba superar al Partido Socialista Obrero Español en las elecciones, ¿no es cierto? hacer lo que se llamaba el sorpaso, que era pasar al Partido Socialista, convertirse en la principal segunda fuerza política de España, ¿no es cierto? Y hubo un debate allí muy interesante dentro de Podemos, ¿no es cierto? de una cierta, digamos, una cierta elegancia a los compañeros, pero también de cierta soberbia, digamos, si ellos mismos lo reconocen, de que era un hecho de que iban a pasar al Partido Socialista. Esto no fue así y Podemos cargó un millón de votos. Esto causó un cierto debate muy interesante, realmente muy interesante entre dos fracciones, podemos decir, dentro de Podemos. Dos fracciones compañeras, dos fracciones amigas, dos fracciones que se enfrentaron alrededor de un debate profundo que creo que recone todo el arco político de lo que llamamos el progresismo, la izquierda, y los que han decidido de alguna manera qué van a hacer, digamos, en este momento donde las fuerzas neoliberales con su avasallamiento, y las fuerzas de las derechas que están orientando el sentido común, el sentido colectivo en la mayoría de las democracias, digamos así, para decirlo claramente, en todos los países, casi en todos los países del mundo. Y sería un debate muy interesante. Estaba la posición transversal, digamos así, que es jugar dentro de las instituciones, ordenar las fuerzas en relación a socialdemocracia, y que yo estaba, digamos, que lideraba, entre comillas, porque no era exactamente el que lo lideraba, sino que era un conjunto colectivo, compañero Ingo Rejón, que muchos de nosotros lo hemos escuchado con atención y con admiración aquí en Buenos Aires, en las Jornadas sobre Emancipación e Igualdad. También el Lúcido, que verdaderamente planteaba con claridad este asunto de la relación política, digamos así, que había que tener con la socialdemocracia, es decir, concretamente con el Partido Socialista Obrero Español, con los partidos, y con los partidos, digamos así, que aceptaban en principio el Estado español. Este era el planteo, digamos, en general transversalidad que planteaba ese grupo. Y pronto del grupo de Pablo Iglesias, que aprendió, me parece a mí, porque no soy neutral en este debate, no soy neutral en este debate, aprendió que la única posibilidad de que se afirmaran las fuerzas progresistas de la transformación y del cambio en España era acentuar el aspecto, y la consigna fue una mano, con una cabeza, digamos así, una cabeza en el Parlamento y en las instituciones, y otra cabeza, las manos y los pies, en el pueblo y en las organizaciones sociales. La frase muy definitiva de Pablo Iglesias al respecto fue nuestras compañeras parlamentarias, cuando llegan a la Cámara, al Parlamento, lo primero que hacen es comprarse los trajes de Dolce y Gabbana. Quiere decir, el poder de absorción que tienen las instituciones, su transformación en burocracias organizadas, podemos decir, al servicio de la realimentación del Estado, hace perder el carácter subversivo, popular, transformador, podríamos decir, crítico, de esas mismas fuerzas que comenzaron siendo el resurgir de las voluntades populares transformadoras. Es decir, este hecho, este debate, que se dio en España, donde por suerte, podemos decir, ha ganado, en gran parte ha ganado, está muy discutido esto, pero discutido entre compañeros, entendamos, lo que estoy diciendo, entonces esto es un desgarramiento, una ruptura para nada, esto está en un debate muy amplio, muy crítico, muy abierto a los círculos de Podemos, muy abierto a las asambleas, muy abierto a las organizaciones territoriales. Quiero decir, esto no es una dialéctica de partiducho, digamos, con internas que no hay oscuras, digamos así, sino que está muy a la luz. Tengo la impresión de que está ganando, digamos así, esta alternativa, que es una alternativa colectiva, transformadora y crítica, que es la que encarna la idea de que hay lugares donde no se puede pactar, hay lugares de la socialdemocracia, el PSOE, para que lo entiendan claramente, es la unión cívica radical de España. Esta es la posición del PSOE en este momento, un partido, digamos, que se ha ido transformando en un partido conservador, de centro. Esta sería la definición en este momento del PSOE. Por lo menos, creo que podemos obtener muchos de nosotros que hay una ruptura dentro del PSOE, entre PSOE, izquierda, y era la conservadora que se da la destacando, pero no quiero hablar con esto. Simplemente es en qué sentido nos interesaría a nosotros, digo, a nosotros nuestra experiencia política, alrededor de este Frente Popular que tanto se está declamando y que tanto insistimos todos. ¿Cuál es el límite que tiene esto? Evidentemente, todo esto está en formulación y el hecho mismo de los sondeos y las encuestas que dan Cristina Fernández como ganadoras en la provincia de Buenos Aires, por lo menos por un alto porcentaje de votos que la hace una candidata potente, digamos así, indica que lugar nosotros, digo, nosotros, invertimiento, es decir, nosotros como Carta Abierta, no solamente como Carta Abierta, sino como integrantes de un colectivo crítico, un colectivo que ha cuestionado y que ha puesto de manifiesto una posición acerca de la igualdad, acerca de la libertad, acerca de la defensa cerrada de la democracia, acerca de ir contra los medios concentrados de comunicación, etcétera, etcétera, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué nos corresponde a nosotros dentro de ese Frente? A nosotros nos corresponde que si se lucha contra el racismo, ser los que más defienden la lucha contra el racismo. Si se lucha por la igualdad, ser los que más defienden la idea de igualdad. Es decir, tener una posición cerrada respecto a estos principios hace que nosotros no podamos. Por eso, requiero, aunque suene un poco extraño en este debate, y sé que muchos compañeros no están de acuerdo, pero creo que es un debate necesario y voy a encontrar una anécdota, una anécdota importantísima que fue muy utilizada por los medios de comunicación, que fue el voto desgarrado que presó Horacio González. Ese voto desgarrado es verdad. Ese voto desgarrado que todo el mundo juzgó como que iba contra los intereses populares, que iba contra los intereses de las mayorías nacionales, que podía afectar el voto, era la verdad respecto a un candidato que de ninguna manera representaba los intereses colectivos críticos que carta abierta y ese sector social representa y no importa compañeros si ese sector social en este momento es mayoría o minoría porque no va a ser nunca mayoría si uno respeta esos principios críticos de transformación de debate, de igualdad y libertad y democracia sin fin. Esto es, me parece, compañeros, lo que nosotros podemos aprender de estos procesos de transformación popular donde se ha cedido hemos perdido, donde hemos negociado a la derecha hemos perdido, donde cedimos hemos perdido, donde se ha cedido y negociado volvió el capitalismo salvaje, hemos perdido país tras país, ahí donde se ha negociado, ahí donde no se ha profundizado, ahí donde se han jugado las cartas de la igualdad, la democracia, la libertad y la soberanía. Esto es lo que me parece es el trabajo emancipador, es el trabajo que con los límites que tengamos nos corresponde a nosotros como cartas. Gracias.